Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano, segunda vez que grabo esto porque la primera vez no lo grabé. Bueno, vamos al punto. ¿Amazon va a subir después de que haga el split o Amazon va a caer después de que haga el split? Déjamelo saber en los comentarios y te voy a dar mi opinión en este video. Y para que no tengas el resto de los 8 o 9 minutos, yo creo que puede caer. Pero recuerda, esto no se hace sobre inversión, yo no te puedo decir qué hacer con tu dinero, tienes que hacer tu propia investigación porque pues yo soy una persona rando en internet que le gusta hablar de gráficos, pero pues no te puedo decir qué hacer con tu dinero. Tú haz tu propia decisión, tu propia investigación. Pero definitivamente yo creo que yo creo en el dicho mucho, en el dicho que dicen muchas veces de que compran el rumor, venden la noticia y con Tesla, vamos a hablar de primero de Tesla. Tesla tuvo un split. Efectivamente Tesla tuvo un split y yo me acuerdo muy, muy, muy bien en la fecha. Ya se rumoreaba que iba a haber un split, pero cuando anunciaron la fecha y la cantidad de split que iba a hacer Tesla, prácticamente yo me acuerdo que fue en esta zona. En esta zona se anunció el split. Al otro día comenzó a subir Tesla fuertemente, nada más y nada menos que un 70 por ciento. Y este simbolito de la S que tú ves aquí es el split ya en efecto. Ya cuando Tesla hizo el split, la acción comenzó a caer y adivina cuánto cayó. Cayó un 35 por ciento. Espera un segundito que me pide charging de batería. Espera un segundo. Cargando la batería. Listo. Entonces a lo que vengo. Cuando salió la noticia, o sea, bueno, digamos el rumor que se confirmó el split. De, no me acuerdo, de 5 a 1. La acción de Tesla alcanzó a subir un 70 por ciento. Pero ya cuando se terminó la noticia, cuando ya prácticamente el catalizador se realizó y ya se hizo el split. De ahí, una semana después, cae un 35 por ciento Tesla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, psicológicamente las personas cuando le dan una noticia que, hombre, mira, digamos que tú cumples años en una semana. ¿Listo? Y te dicen que tu papá te va a regalar el regalo que pues tú has querido. Y tú estás todos esos días pendiente de esa fecha, de ese cumpleaños, de la hora del cumpleaños. Estás pendiente y pensando que te van a regalar de cumpleaños. Entonces tú estás como especulando que me van a regalar esto, que me van a regalar esto. Y estás súper emocionado, ¿no? Estás emocionado y vas a pensar y vas a tener una expectativa positiva frente a tu cumpleaños, ¿no? Vas a estar pensando constantemente esto. Entonces es lo mismo. Cuando anuncian el split, hombre, el split, el cumpleaños, es en esta fecha y va a ser un split de esto y esto y esto. Va a ser una cantidad de split de esto y esto y esto. Va a ser el regalo que tú quieres. La gente comienza a pensar muy positivamente y comienza a especular con la acción. Como tú lo haces, como imaginándote qué es lo que te va a regalar de cumpleaños. Es lo mismo aquí. La gente comienza a especular. Hombre, la acción va para arriba. Es un split. Es un catalizador positivo. Todo listo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya es la fecha del cumpleaños. Ya llegas al auge y te dan ese regalo, güey. Te dan ese regalo. Recibe lo que tú querías. No sé, un PlayStation 5, no lo sé. Un par de acciones de Tesla. Cinco acciones de Tesla no estarían nada mal. Algo así. Algo que te guste y tú digas, guau, gracias, de verdad. Es un carro, ¿no? ¿Por qué no un carro? Bueno, un Tesla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recibiste el Tesla, ¿listo? Digamos que recibiste tu carro, listo. Pum, perfecto. Ya lo tienes, listo. Y ya no andas por la cuadra de toda la cuestión. Y no te bajas del carro toda la noche. Y andas y andas y estás súper feliz. ¿Y qué es lo que pasa? De ahí, de ahí, lo que va a pasar es que mentalmente, psicológicamente, tu emoción, seguramente va a declinar en base a ese catalizador positivo, en base a ese regalo que tú estás esperando. Ya tienes el regalo. Ya tienes el regalo. No puedes subir más allá. Es muy probable que no subas más allá de esa emoción. Y ya te acostumbres a ese regalo. Ya esa especulación que tenías, ya paró. Ya lo tienes. Ya no hay ese qué será. Ahora, cuando generamos el split con Tesla, ya se generó el split. Ya se generó el regalo. Ya me dieron el regalo. Ya no hay esa especulación de qué va a ser. Y ya la emoción comienza a caer. La especulación comienza a caer. Y es por esa razón que creo que Tesla, después de subir un 70%, antes de que se genere el split, cayó después de la noticia un 35%. Que es lo que vemos aquí, esta caída. Un 35%. Hombre, eso es la cuestión. Compran el rumor. Compran desde que se genere el catalizador y se concrete el catalizador positivo, que es el split. Y venden la noticia. Vende cuando ya antes se vaya a recibir el regalo. O vende cuando antes ya se haya acabado el pico de las emociones positivas. Vende antes de que se realice el split. Entonces, es lo que yo creo que pasó con Tesla hace como un año atrás. Y se desinfló. Y lo que pasa es que muchos de nosotros no sabemos esto. Y nos emocionamos. Porque ya cuando estamos en el pico y vemos que Tesla subió un 70% y que mañana va a ser un split. Y pensamos por alguna razón que va a seguir así hasta la luna. Se compra. Algunas personas compraron. Y es lo que pasa. Algunas personas compran en lo más alto y ¡pum! 35% negativo en un par de semanas. La acción es muy buena a largo plazo. Es muy buena a largo plazo. Pero a nadie le gustaría ver un 35% de sus inversiones en Tesla negativos en un par de semanas. Nadie. Pero pues la inversión es muy buena. Si se espera en seis meses va a dar igual. Porque la acción igual subió un montón. Un montón. No, no, no. En seis meses, un año, eso ya no vale la pena verlo. Porque ya lo recuperó con creces. Pero esas dos semanas ¡uf! Fuertes. Pesadas. Horribles, ¿no? 35% así de la nada. Bajo. Abajo. Bajo el agua. Pero ¿qué es lo que pasa? La persona pensaba que iba a seguir subiendo. Pero tiene que meterse en la psicología. Ya la noticia sucedió. Ya la emoción, el pico de la emoción, el regalo, ya se fue. Ya no va a haber emoción. Ahora toca esperar otro cumpleaños, otro regalo, otra cosa que nos emocione, otro catalizador positivo. Puede ser una apertura de una nueva Gigafactory, un nuevo Split que tal vez va a ser en un par de meses, etc. Pero ese evento ya murió. Ya fue tu cumpleaños, ya se acabó la emoción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con Amazon es algo que creo, creo, en mi mi opinión, que puede pasar. Amazon, AMZN, ¿qué es lo que ha hecho? AMZN ha venido subiendo estas dos últimas semanas. No ha sido un 70% como lo hizo Tesla. Todas las acciones son diferentes, pero siempre ha subido un total de, este, un total de, hasta el punto más alto, un 24% casi. Un 24% o un 20%. Ha subido en un par de semanas esa cantidad, imagínate. Ahora, ha subido un 22%, harto, en dos semanas. La noticia se va a concretar del Split, creo que el lunes, no sé a qué horas después del mercado, antes de que abra, no lo sé. Pero de pronto ya el martes ya se hizo el Split. Mi imaginación me dice que ya se generó la noticia, ya se recibió el regalo, ya se acabó el cumpleaños y tal vez comience a corregir un poco para abajo. Daniel, pero es que yo quiero comprar Amazon y mantenerla durante un par de años, cómprela ya y eso va a comenzar a subir seguramente. Pero yo, en lo personal, yo pensaría, mejor me espero después del Split. Comienza a caer un poco, tal vez, y tal vez la compraría a largo plazo, no lo sé. Pero, pues, no lo haría porque mi enfoque es en Tesla, más que todo, y estoy intentando ahorrar para el Tesla. Pero Amazon es una muy buena empresa a largo plazo. Ya sea XY situación, por la economía actual, ha caído a montones. A montones, a montones, me refiero a que ha caído a 3,700 dólares a valer 2,447 dólares en menos de, ¿qué? ¿Ocho meses? Es una locura, es muy rápido. Pero por eso, está muy devaluada, en mi opinión. Muy buena empresa a largo plazo. Pero si nos enfocamos a corto plazo, este catalizador ya se va a vencer. Ya va a morir, ya va a ser el cumpleaños y eso se acaba. Estamos ya en el pico de la emoción. La emoción ya se va a acabar mañana, el lunes, y eso te va a generar ya. Bueno, ¿cuál va a ser la próxima cosa? Ah, en 6 meses, entonces ya me relajo, comienza a caer la acción. Tal vez va a ser eso, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber. ¿Amazon va a caer después de la split? ¿O va a seguir subiendo hasta to the moon? No lo sé. Opción A, caerá. Opción B, to the moon, para arriba. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber. Ahora, enfócate a corto plazo porque a largo plazo sabemos que eso va para arriba. Muy seguramente a largo plazo. Un par de años, máximo histórico seguramente. ¿Qué opinas? Opción A, caerá. Opción B, subirá. ¿Corto plazo? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, gracias por todo el apoyo. Vista los comentarios, los likes. Gracias por todo el apoyo. Recuerda, ya sabes qué hacer si te gustó este video. Y con mi mentor Greco García, hacemos unas clases por Aika mensualmente, aproximadamente mensualmente, para comenzar a invertir en bolsa. Si te quieres registrar y aprender a invertir en bolsa, comprar tu primera acción, clic en la descripción de este video. Clic en el enlace de Telegram y ahí tú unirás a nuestro grupo gratuito para comenzar a invertir en bolsa. Espero que te haya gustado este video y nos vemos, bueno, seguramente mañana. Un fuerte abrazo y que tengamos una excelente noche. Chao, chao. Chao, chao.